Si bien las elecciones municipales sirvieron para calentar los motores, la campana de largada sonará con todo el 12 de abril en Salta, cuando se celebren las PASO para elegir candidatos a gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Un mes más tarde, el 17 de mayo, serán las elecciones generales. El kirchnerista Juan Manuel Urtubey irá por la reelección, mientras que del otro lado tendrá como principal competidor a la fórmula masista de Juan Carlos Romero y Alfredo Olmedo. En Salta Capital, el diputado Pablo López podría transformarse en el primer intendente del Partido Obrero. La segunda parada en el calendario será el 19 de abril, cuando dos de las cinco provincias más pobladas de la Argentina celebren primarias para gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. En Santa Fe, dentro del Frente Progresista Cívico y Social, habrá interna para suceder a Antonio Bonfatti, entre el intendente socialista Miguel Lifshitz y el diputado radical Mario Barletta. El kirchnerismo llevará una fórmula única encabezada por el ex intendente de Rafaela, Omar Perotti, acompañado del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. El ex midachi Miguel del CEL competirá por el PRO. El Frente Renovador disputará una interna entre el diputado Oscar Cachi Martínez y el ex titular de Federación Agraria Eduardo Buzzi. Las generales serán el 14 de junio. En Mendoza, el candidato oficialista para suceder al gobernador Francisco Paco Pérez será el ganador de la primaria entre las listas del pejotismo, encabezada por el senador nacional Adolfo Bermejo, la del kirchnerismo duro, que llevará al diputado nacional Guillermo Carmona y la liderada por el díscolo ex ministro de Salud Matías Roi. Del otro lado, toda la oposición se encolumnó detrás de los radicales Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz y la senadora Laura Montero. Las generales serán el 21 de junio. El 26 de abril también será una doble jornada electoral. Mientras la ciudad de Buenos Aires tendrá sus pasos para elegir los candidatos a jefe de gobierno y legisladores para las elecciones generales del 5 de julio, la provincia de Neuquén celebrará elecciones generales. En la ciudad, el PRO es favorito para retener el distrito, con la novedad de que Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta definirán en una interna el candidato. En el Frente para la Victoria, los precandidatos abundan. Mariano Recalde, Aníbal Ibarra, Carlos Heller, Gabriela Cerruti y Gustavo López. El Frente Eco, uno de los desprendimientos de UNEN, disputará una interna entre Martín Lustó y Graciela Ocaña. Y el Frente Renovador llevará a Guillermo Nielsen. En total, habrá 21 precandidatos a jefe de gobierno y en caso de Balotage se celebrará el 19 de julio, muy cerca de las PASO nacionales. En Neuquén, el intendente radical de la capital, Horacio P. Chiquiroga, encabeza una alianza de la UCR, el PRO y el Frente Renovador, que buscará poner fin a una hegemonía de medio siglo del movimiento popular neuquino, que llevará como candidato al actual ministro de Economía, Omar Gutiérrez. El 24 de mayo, los chaqueños elegirán en primarias a los candidatos que el 20 de septiembre disputarán las generales para gobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Daniel Capitanich buscará suceder a su hermano en la gobernación y tendrá enfrente a la intendenta de resistencia, la radical Aida Ayala. El 14 de junio, Río Negro celebrará elecciones generales luego de que suspendieran las PASO. El gobernador masista, Alberto Beretilnek, competirá por la reelección y ya confirmaron que participarán dos senadores nacionales, Miguel Piqueto por el kirchnerismo y Magdalena Odarda por el Frente Progresista. El 21 de junio será el turno de Tierra del Fuego, que tendrá su Balotage una semana después, el 28. Por último, el 5 de julio tendrá sus elecciones generales las provincias de La Rioja y Córdoba. En La Rioja, por el momento, están confirmados el vicegobernador Sergio Casas y el diputado radical Julio Martínez por la alianza UCR Pro para disputar la sucesión de Luis Béber Herrera en la gobernación. En Córdoba, el gobernador José Manuel de la Sota dijo que dejará el cargo para disputar la presidencia y entre los posibles contendientes para la sucesión se encuentran el peronista Juan Schiaretti, los radicales Ramón Mestre y Oscar Aguad, Luis Juez, del Frente Cívico, y Hércole Felipa, del PRO. El resto de los distritos adhirió al calendario estipulado para las elecciones nacionales, con primarias el 9 de agosto, generales el 25 de octubre, y un eventual balotaje el 24 de noviembre. La novedad de los comicios de este año será la elección de parlamentarios del Mercosur, uno por cada distrito provincial y 19 a nivel nacional por distrito único. En el Congreso Nacional se renovarán 24 bancas en el Senado y 130 en diputados. Los nuevos legisladores jurarán los primeros días de diciembre y elegirán autoridades para ambas cámaras, pero asumirán el cargo el 10 de diciembre, el mismo día que ante la Asamblea Legislativa el presidente electo recibirá la banda presidencial.